En este año 2020, muchas personas sordas se han beneficiado de los servicios del centro de relevo, lo que ha permitido el acceso a la comunicación a través del relevo de llamadas. ¡Veamos! Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Johan, esta es mi seña. Vivo en la ciudad de Barranca Bermeja, les quiero contar cuál ha sido el impacto que ha tenido el relevo de llamadas. Tiempo atrás, en Bogotá, inició la divulgación de este servicio extendiéndose en toda Colombia. Cuando me enteré, me llamó de inmediato la atención, pues me parecía muy interesante y quería saber cómo podía instalarlo y empezar a usarlo. Busqué en internet para conocer un poco más, allí aprendí más de los beneficios de este servicio y descargué la aplicación en mi móvil. He usado este servicio durante 11 años, desde el año 2009, lo cual me ha facilitado la comunicación. El relevo de llamadas permite la comunicación de manera bidireccional entre personas sordas y oyentes a través de intérpretes de lengua de señas en línea, lo que ha sido un gran beneficio, permitiendo la interacción. He sido multiplicador de este servicio desde hace algún tiempo, dando a conocer a niños, adultos, comunidad sorda en general y familia, sobre el beneficio que ofrece este servicio, haciendo énfasis en el uso que le pueden dar al relevo de llamadas. Al ser muy solicitado para la interacción en diferentes espacios, como el sector laboral, salud, jurídico, policía y demás, mostrando así la calidad de las interacciones que se realizan por medio del relevo de llamadas. El gran impacto que tiene este servicio para nosotros, el cual nos permite expresarnos en total libertad, nuestro sentir y gozar plenamente la comunicación. Centro de relevo tiene una historia y se va llenando como un álbum fotográfico, el cual nos recuerda el trabajo realizado desde sus inicios, en Bogotá y cómo fue extendiéndose a nivel nacional. Y así, el relevo de llamadas ha sido de gran importancia y uso por parte de la comunidad sorda. Esto quería compartir con ustedes, gracias por la gran calidad en la prestación de este servicio, el cual se realiza en convenio con FENASCOL, a quien agradezco también por el gran impacto que ha generado y el arduo trabajo realizado durante muchísimos años, a través de estrategias que han permitido construir un mejor país. El centro de relevo es la iniciativa más importante a nivel nacional que permite la interacción entre personas sordas y oyentes, facilitando la comunicación. Ven, te invitamos a acceder a nuestros servicios.